Me ha dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Como un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros escondida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Era mi diabla, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa La vida, termita adiós Necesito otra vida volvamos a conocernos tú y yo Como imán al meneo y a cintura te atrapo Sabes que soy exclusiva Como línea de Virgil habló, por eso me habló Y procedí al instante De mucho suado y por eso le llamó la atención Este diamante All access, aunque sea visitante All access, aunque sea visitante TSD, saca un Airbnb En lo que llegamos, en la wacón Tócame el G Tú estás like, babe Tú me rey, JZ, di que sí Baby, please, quítate Yo soy tu reina Y también tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza Si la quieren tener No se va a poder porque ella pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Germe Las carteras Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no estás soltera Era mi diabla, ahora mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosa Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa Mi tajangel y diabólica Y si te mueres subo al cielo y te traigo pa' atrás Y si yo no te acepto me voy detrás de ti Contigo yo sentí lo que es el amor que nunca entendí Tu cuerpo es un misterio en el que me perdí Oré por un milagro y ahora estamos aquí Están cuatro y yo dándote con vista al mar La cama al infierno que vamos a quemar Un hombre y un demonio sensual espiritual Ya estuvo salvaje y lo empecé a cargar La marca la apreté, la mano en la pared Me grita puñeta que rico bebé El momento se salió, después lo acomodé Luego la amarré, eh, eh Entre el alcohol, tu cuerpo y mi mala fama Siempre tengo ganas de matar las ganas Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tu eres otra cosa Se ve que en la cama, tu eres talentosa Los ignora, por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Será mi reina También tu diosa Hago lucir a las demás como envidiosas Tu peli negra, peligrosa Si me seduce yo no me pongo nerviosa Hago lucir a las demás como envidiosas Para ir a las demás como envidiosas Tu peli negra, Stick gita Y te da, clock gu amador Corמים y te uncover Por más que la pedagogia Mesekla Cuatro estimate 底